Es el momento de saludar en Capital Radio a nuestra invitada, capitán, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Karma Artigas. Gracias por atender nuestra llamada. Muchas gracias, Luis Vicente. Encantada de estar aquí con vosotros. La verdad es que está todo el mundo PyME, todas las pequeñas y medianas empresas, esperando a ver cuándo se pone en marcha el famoso Digital Toolkit, el sistema kit para digitalizar las empresas. Todavía hay que esperar un poco, porque hay mucha gente preguntando ya. Sí, bueno, es un programa que ya anunciamos la semana pasada, el Kit Digital, y que es complejo porque tiene que llegar a muchísimas PyMEs. Nos hemos puesto el ambicioso objetivo de llegar a un millón, que son las que calculamos que aún no tienen la digitalización básica. Hay otras PyMEs avanzadas que, por supuesto, lo tienen y no serían el objetivo de este programa. Y, por lo tanto, es un programa que se tiene que desplegar en varias fases. Y lo que hemos anunciado ahora es las fases del programa, que inmediatamente vamos a lanzar en un par de semanas. Son hasta 500 millones de euros los que irán dedicados. Voy muy directamente al grano, a las pequeñas empresas de verdad, a las que tienen entre 10 y 49 empleados. Bueno, el total del programa son 3.000 millones de euros. Es decir, de todo el plan de modernización y transformación digital de las PyMEs, de los fondos de operación, que son 4.656 millones, la mayor parte se las lleva a este programa, 3.000 millones. Para todas las PyMEs de cualquier tamaño, lo que ocurre es, como te decía, es un programa muy complejo de desplegar por su nivel de capitalidad. Y vamos a empezar con la primer tramo, que es estos 500 millones para las empresas entre 10 y 49 trabajadores. Pero, a continuación, sacaremos la siguiente convocatoria para las de menos de 10 y hasta 5, y luego otra entre menos de 5. Es decir, que este programa lo iremos desplegando, pero en los próximos tres años vamos a invertir 3.000 millones de euros en digitalizar a un millón de PyMEs desplegados. Nos interesa saber mucho cómo va a funcionar, porque todo comienza con un autodiagnóstico digital de la empresa. Sí. Para poder casar lo que es el kit digital, necesitamos dos grandes actores. Lo que es la demanda, que son las PyMEs, y lo que es la oferta, que son los digitalizadores. Lo primero que haremos es abrir el portal Acerera PyME para que se registren los digitalizadores. Es decir, todas aquellas empresas, grandes, medianas y también pequeñas, que tienen una oferta de productos y servicios de digitalización. Y, básicamente, hay seis grandes categorías. Todo lo que tiene que ver con presencia en web, y posicionamiento, y desarrollo de páginas web, presencia en redes sociales, también todo el tema vinculado a comercio electrónico, a plataformas de colaboración, a eufimática, otra eficiencia de procesos, otra ciberseguridad. Es decir, hay seis categorías de soluciones, muchas de ellas pensadas en las PyMEs, y, por lo tanto, en modo servicio y con acceso en la nube. Todos los agentes digitalizadores que lo quieran y que compran un medio de requisitos de calidad van a poderse registrar en este, podríamos, marketplace de digitalizadores. Cuando esto lo tengamos lleno, porque si no hay soluciones con las que podamos pagar el bono, no se debe para nada dar el bono. Entre tanto, ¿qué pueden hacer las PyMEs? Ya también registrarse y hacer su autodiagnóstico, saber qué nivel de madurez digital tienen, porque si tú ya tienes web, no hace falta que te gastes el bono en una web. En cambio, si no tienes comercio electrónico, es importante que te lo empieces a gastar en el comercio electrónico. Cuando tengan estas empresas registradas y hagan la solicitud, lo que les vamos es a distribuir lo que llamamos un bono digital. Y ese bono digital va en función única y exclusivamente del tamaño de empresa. En este primer tramo, entre empresas entre 10 y 49 trabajadores van a recibir un bono de 12.500 euros para poderlos consumir en estas soluciones digitales. Y se lo pueden gastar en más de una, no hace falta que se lo gasten todo en una. Y este es el mecanismo. Incluir la oferta por parte de los digitalizadores y luego, cuando se solicite la subvención, dar uno por uno a cada pyme ese bono digital que en función de su tamaño va a oscilar entre 3.000 y 12.500 euros. Que se podrá gastar únicamente en esos digitalizadores previamente registrados. El reto es fantástico, es enorme, es transformador seguramente. ¿Tiene el gobierno identificada la oferta? Es decir, ¿hay capacidad en el lado de la oferta para empujar esta transformación, sobre todo del mundo pyme español? Pues esta es la clave, fíjate Luis Vicente. Justamente hemos tardado muchísimos meses en darle la vuelta a cómo podíamos llegar a tanta gente, a tanta capitalidad, porque tenemos ejemplos de otros planes que se han hecho en el pasado que con muy buenas intenciones nunca llegaron a tener impacto. Y lo que nos hemos dado cuenta son dos cosas. En primer lugar, una, la pyme no se lee el BOE, la tenemos que acompañar, la pyme debe encontrar en cualquier provincia de su país alguien que la acompañe, y por eso hemos desplegado las oficinas de acelerar pyme, de las cuales ya tenemos 80 en marcha, vamos a ser 100 en principios de año, y ya hemos abierto justamente esta semana una convocatoria para adicionalmente 50 oficinas también en el ámbito rural. Aparte que no se lee el BOE, no pierde dos días en hacer una subvención, y si tiene que adelantar el dinero, poner una garantía o cobrarlo tres meses después, no lo va a hacer. Por lo tanto, hemos dado la vuelta a todo esto, que ha sido bastante complejo desde su punto de vista administrativo, innovar en la administración pública es posible, pero no es directamente fácil, y lo hemos conseguido, por lo tanto lo que vamos a hacer es que, en primer lugar, los procesos de solicitud de la subvención, que normalmente son muy costosos y muy complejos, los hemos simplificado, y otras cosas gracias a la inteligencia artificial, hemos automatizado más de 20 documentos que le pediríamos a la pyme, y que en lugar de pedírselo, si nos autoriza, los consultamos automáticamente, con lo cual se reduce prácticamente a 6 documentos que tiene que presentar, y va a ser muy ágil. Pero la clave de todo eso, no es que vayamos a pescar a la pyme una por una, hasta llegar a un millón, y tirándole de la oreja, convenciéndole que se registre, o que nos pida la subvención, sino que sean los digitalizadores, que con el interés de vender sus servicios, vayan a buscarnos al cliente, tengan la posibilidad de pedir la subvención en su nombre, que es lo que hemos habilitado de manera única, que alguien pueda pedir la subvención en tu nombre, tu gestor, tu banco, tu agente digitalizador, para que ellos sean los que realmente tiren del mercado. La verdad es que la respuesta ha sido muy positiva, cuando hemos hablado con el sector, cuando hemos hablado con las agentes sociales y económicas, y esperemos haber acertado en el diseño, porque esta es la clave realmente de la transformación económica de nuestro país. Sí, porque aunque cada empresa sea diferente, seguramente se puede estandarizar en buena medida una parte de la digitalización. A ver, esto estamos hablando, como te decía, de la digitalización básica. Cuando hay, en España, cuando nos comparamos las pymes, las pymes son muchas y de muchos tamaños, pero tenemos que reconocer que el 80% de las pymes españolas tienen menos de 5 trabajadores, son microempresas, y además, pues solo un 16% tiene planes de digitalización. En cambio, cuando ya nos acercamos a tamaños, pues mayor de 50, estamos muy cerca de los niveles de digitalización del resto de Europa. Estas empresas necesitan otra oferta, otro programa que no va a ser ese. Va a ser el programa de agentes del cambio, va a ser apoyo a la formación digital de los directivos de sus empleados, y algunos de ellos son planes sectoriales, también impulsados por el Ministerio de Industria. Ahora, lo que nos preocupa es, ya no te digo transformar, sino adoptar, es decir, que esas pymes no se nos queden atrás y que hagamos ese salto cualitativo y cuantitativo que el país necesita para elevar esas pymes a ese nivel. Fíjate que ya el 28% de las pymes españolas venden online, pero sin embargo, solo capturan menos del 10%, exactamente un 9% de todo el comercio electrónico que se genera en nuestro país, que después de la pandemia ha aumentado un 50%, lo que no puede ser es que estén fuera de la oportunidad de negocio que se representa, y por eso es clave ayudarles a adoptar tecnología, a adoptar esos procesos de cambio, pero sobre todo, no solamente que se gasten el dinero en comprar un software o un servicio, sino que alguien les acompañe a lo largo de ese camino de transformación, y de ahí las redes de colaboración a nivel autonómico y local, y las oficinas de transformación digital, y las oficinas de aceleración. A primera vista, este proyecto parece casar bastante bien con la reciente ley Crea y Crece, puede permitir a muchos emprendedores nuevos entrar directamente con la digitalización en los primeros pasos de su compañía. Así es, lo has dicho muy bien, el plan de recuperación básicamente se trata de inversiones, pero también de reformas, las inversiones sin reformas no cambian las normas del juego, no cambian el ambiente de negocios, y en España tenemos que eliminar muchas barreras de entrada a la creación de empresas, pero sobre todo a su crecimiento, porque el gran problema que tenemos como país es la poca dimensión. En todos los aspectos, y concretamente en las pymes, son cinco puntos porcentuales las pymes que tenemos respecto a más pequeñas respecto a Alemania, y por tanto hay dificultades para crecer, la ley de Crea y Crece simplifica muchísimo esta capacidad, somos capaces de crear una empresa en un euro, con un euro, perdona, se va a poder crear una empresa solo con un euro de capital social, estamos ultimando la capacidad de crear una empresa 100% online, y esa ley, junto con la ley de startups, que también saldrá antes de Navidad en Consejo de Ministros para su aprobación, van a cambiar sin duda el entorno de negocios y el posicionamiento internacional de España como país atractivo para la inversión. Muy interesante conocerlo de primera mano y con este nivel de detalle. Le agradecemos mucho a Carla Artiga, Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, estas explicaciones, y le deseamos un buen día. Muchísimas gracias, y muchas gracias por el enorme trabajo de difusión tan importante en estos momentos y por haceros eco de esta iniciativa. Muy amable. A vosotros.